Los distribuidores de Supergas aseguran que hay stock suficiente de garrafas e indican que la demanda se disparó el viernes. Estos días se han normalizado con el año anterior, porque la verdad que venían muy bajas, venían con un 30% abajo. Estos días se estallan en sus carriles normales. Se incrementó la venta en un 50%, está yendo mucho frío, y la gente un poco se está abasteciendo por si se va a ver algún par o alguna cosa. Esas que no están a la vista todavía. ¿Cuántas más o menos por día estarían saliendo? Unas 600, 700 garrafas diarias aproximadamente. ¿Cómo se organizan para distribuir? Nosotros tenemos 24 camionetas en la calle, las cuales vienen, cargan, salen lo más rápido posible. Las demoras son las habituales de esta temporada, una hora, una hora y media. ¿Se han vendido garrafas nuevas? Sí, tenemos una buena venta de garrafas nuevas. Por suerte tenemos una buena venta, que oscila entre las 20 o 30 diarias. Un envase cuesta alrededor de 1.900 pesos y una recarga a 400. Quienes salen a realizar el reparto deben buscar estrategias para hacer frente al frío, que con su trabajo ayudan a templar en los hogares. Moverte, café, mate y la calefacción de la camioneta. Así nos manejamos, moviéndote, porque si no te molés de frío. ¿Y el hecho de cargar y descargar esos te hacen entrar en calor? Sí, te hacen entrar en calor, sí, sí. Estar bajando, subiendo los departamentos, bajando y subiendo, te levanta.